¿Cómo ha llegado? Oye, pero qué mala pata, vale. ¿Y cuándo llega el doctor? Mire, señor, dese una vueltecita. Él llega más tarde. Dese una vueltecita y vuelve. Bueno, pero lo hubieras dicho antes. ¡Llegó el doctor! Sí, yo estoy de acuerdo. Yo exijo que mis empleados vengan temprano a trabajar, pero... Pero esto, esto es... Esto es... ¿Jefe? A usted le gustan las apuestas, ¿verdad? Sí, me gustan. Bueno, entonces le apuesto cien mil bolos... A que su señora nunca se va a enterar de esto. Mujeres, mujeres, mujeres. Romualda, ¿qué harías si quedarás viuda? Lo primero que harías sería borrar las huellas. Y después, escondería el arma. Hugo. Hugo. Hugo, hermanito, ¿qué te está pasando, chico? Oye, tienes una cara espantosa, Hugo. Por favor, para esto. Ay, hermano, hermano. Ya demasiado, hermano. Me va muy mal. Muy mal. Pero, ¿por qué, Hugo? Mira, la última vez que te vi, estabas muy bien. Sí, pero recuerda que yo te dije que mi mejor amigo se había ido con mi mujer y se había llevado todo el dinero de mi negocio. Ya, 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 por favor, Hugo. Olvídate de eso. Sí, anda, anda. No puedo, hermano. No puedo. No puedo. Tú puedes creer que el desgraciado canaria ese le llevó todo mi billeto en el negocio y me ha devuelto a mi mujer. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás con esa cara? Oscarcito. Murió. No puede ser. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Tenía la presión altísima. Se enteró que su mujer lo engañaba y... Cataplum. Un ataque al corazón fulminante. Bueno, tampoco espera que te pongas así. Tú no tienes la presión alta. Y se divertirán. Y se divertirán. Mi amor. Ay, mamá. Mi vida. Ay, 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 ay. ¿Por qué no me daba un dinerito para comprarme un vestido? Anda, un cheque. Ay, mi amor, pero... Francamente, mi vida. Tú ves que me estoy muriendo. Y me vas a pedir plaza para comprarme un vestido, mi amor. Ay, sí, chico. Es que me di cuenta que no tenía vestido negro. Y luego...